Señoras y señores de telatiroplena.com, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema económico. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está la región Caribe? ¿Qué viene para el año 2024? ¿Cómo ha sido el desempeño del presidente Gustavo Petro en estos temas económicos bastante fuertes para el país? Para esto tenemos un invitado, Jorge Vergara Carbó. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en telatiroplena.com. Alfredo, a ti y a toda la audiencia de telatiroplena, un saludo muy cordial. Pues sí, vamos a hablar del tema económico, de la economía del país, de la economía de la costa caribe colombiana, de los índices sociales en el caso del Caribe colombiano comparado con el triángulo de oro. Igualmente, lo que aconteció en el tercer trimestre de la economía del país, lo que llevamos los tres trimestres acumulados, lo que va a pasar en el cuarto trimestre de la economía y cómo vamos a terminar el año. Y también decirle al presidente Gustavo Petro qué esperamos en la costa caribe colombiana para el año 2024. ¿Qué esperan los colombianos en el 2024 que sea el comportamiento de la economía del país? Bienvenidos. Un tema importante, la economía del país, con Jorge Bergar Carbó. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad de poder conversar con la gente del Caribe, con Colombia y los que se conectan a las plataformas y del tema de la economía del país, especialmente del caso de la región Caribe, concretamente, pues, lo que ha sido este año 2023 y lo que está por venir para el año 2024. En términos económicos, pues, la verdad que la costa caribe teníamos mucha expectativa con el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro. Tanto es así que lo respaldamos con el 23% de los votos que sacó y esperábamos que hubiera una reciprocidad de parte del presidente hacia la región Caribe en las inversiones que se tendrían que dar en este año 2023 que no se dieron y esperamos que para el 2024 en el presupuesto de regionalización de la inversión que se incrementaron sustancialmente para el Caribe, pues, ojalá se puedan ejecutar. Dado que la falencia que el presidente mostró durante el año 2023, criticada por todo Colombia, es que la ejecución fue muy baja, una ejecución del orden del 70% del presupuesto y en materia de inversión, en los dos ministerios claves, el de vivienda y el de transporte, la ejecución fue solo del 16%. Esto ha hecho que en la economía hayamos tenido en el tercer trimestre, pues, un crecimiento negativo del menos 0,03%, producto de la baja ejecución y del bajo gasto público del gobierno nacional. Bueno, lo concreto de la situación económica ha sido la baja inversión, la inversión privada descendiendo un 35%, la inversión pública prácticamente negativa por la falta de ejecución del presupuesto del año 2023 y ha hecho que necesariamente, pues, la disminución en la inversión en viviendas nuevas sea del orden del 48%. Y para todos es sabido que un país que no invierte, pues, es un país que no va a progresar y si la economía del país no crece, tampoco vamos a generar empleo, que es otro de los grandes problemas que tenemos estructuralmente en la economía colombiana, de una tasa de desempleo por encima de las medias de América Latina y además con una informalidad supremamente grande del orden del 56%. Estas son las cosas que el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues, tiene que aterrizar para el año 2024 de buscar que su presupuesto lo pueda ejecutar desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre para poder, digamos, reactivar el sector de la construcción en la construcción de viviendas y en el sector de la construcción en vías a puertos y aeropuertos que tanta falta le hacen al país y que necesitamos. Y especialmente en la costa caribe colombiana. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al presidente? Le pedimos, presidente, si usted quiere verdaderamente que la costa caribe colombiana salga de los niveles de pobreza que tiene y de los niveles de informalidad que tiene en el trabajo, necesitamos que haga las inversiones pertinentes para poder lograr modificar estos índices sociales que son los más negativos que tenemos en el caso del país al compararlo con otras regiones de Colombia. Bueno, el problema económico definitivamente sigue preocupando hoy el DANE salcó una información sobre el índice de seguimiento del mes de octubre, lamentablemente negativo, menos cero cuatro. Nosotros, en los escritos que hemos hecho y que se han publicado en Telatiro Plena, lo hemos manifestado que el mes de octubre había sido un mes malo. Es probable que el mes de noviembre también sea malo y posiblemente en diciembre. Esto nos lleva a que vamos a tener en el cuarto trimestre de la economía también un trimestre negativo, igual o al del tercer trimestre o superior o cercano a cero. Cosas que indudablemente tiene que preocupar al gobierno del presidente Petro para hacer los correctivos del caso a fin de que la economía en el año 2024 no vaya a caer en recesión. Porque en este 2023 la economía no va a estar en recesión. Vamos a tener un crecimiento bajo, cercano al 1%, pero muy por debajo del crecimiento de la población y muy por debajo de la productividad o del potencial de crecimiento que tiene Colombia. Si eso no lo logramos corregir, pues vamos a tener los problemas de desempleo, los problemas de informalidad que también estamos cargando desde hace muchos años, que no es problema de este gobierno, es un problema estructural de Colombia, pero que solamente lo podemos resolver con una economía dinámica, una economía que esté creciendo y que necesariamente para hacerlo pues el gobierno tiene que tomar unas medidas y unas políticas públicas muy claras y muy concretas de pasar del discurso al hecho para que verdaderamente se pueda dar esa realidad de tener un crecimiento de la economía del 3 o el 4%, que es lo mínimo que necesitamos para resolver los problemas sociales. Definitivamente, para poder salir de la situación económica y social que se reflejó en la economía del país en el año 2023, que en el mes de febrero más o menos vamos a tener el dato oficial del crecimiento de la economía que va a estar alrededor del 1%. El gobierno debe ejecutar el presupuesto, un presupuesto el más alto en la historia del país, 502.4 billones de pesos, de los cuales 99.9 billones, 100 billones de pesos, los tiene para inversión. Y esa inversión importantísima, no solamente la inversión física, los subsidios que deben darse para la vivienda, para poderla reactivar, y las inversiones en obras de infraestructura, sino también en la parte social, la aplicación de la renta ciudadana, que no se pudo aplicar este año 2023, pero que lo tiene programado el presidente que empiece a regir y a recibirse por la familia a partir de enero del año 2024, que son 500 mil millones de pesos, que van a servir mucho para dinamizar un poco la economía en un mes difícil, como es el mes de enero, que es un mes en que los colombianos recibimos el golpe de la inflación de diciembre y el golpe de lo que, digamos, de los aumentos que se dan en todas las distintas actividades económicas con las cuales está ligado el salario mínimo, igualmente que está ligado con el problema del combustible, porque el gobierno también ha decidido en el mes de enero aumentar el precio de la CPM, que es un precio que viene subsidiado, pero que ya no se aguanta más y tiene que tomar la decisión. Entonces es importante ese avance del problema de la ejecución. ¿Qué preocupa en la ejecución? Que el presidente Petro sacó una directriz en la cual dice que la ejecución deben hacerlo los ministerios directamente. ¿Qué implicaciones tiene? Un presupuesto del 2023 con 16 meses que lleva de gobierno que no se ejecutó el presupuesto y no se ejecutó por ineficiencia en los ministerios, porque hay que decirlo con toda la claridad, y especialmente el Ministerio del Transporte y el Ministerio de Vivienda, que ejecutaron un 16% de su presupuesto, nos lleva a un temor de que si se centra todo en que sean los ministerios los que ejecuten, que contraten, que vamos a tener las mismas situaciones, eso va a ser la parte, digamos, lenta en eso. El presidente tiene que entender que las entidades territoriales tienen gente capaz y que pueden desarrollar esas actividades y esos programas, y que además es la gente del territorio, del municipio el que conoce la situación de cada una de las obras, y debería reconsiderar ese aspecto y rehabilitar y revisionalizar los planes funcionales que se firmaron en el gobierno anterior y en este gobierno durante el año 2023 con el director nacional de planeación, que son planes que han funcionado, por lo menos para el departamento del Atlántico, han funcionado, se recibieron 875 mil millones de pesos que se han invertido en obras como los caños, obras como la Ciénaga de Mallorquín, la recuperación de las playas de Puerto Colombia, la recuperación de algunos arroyos, y se ejecutaron por parte de los alcaldes y por parte de la gobernación. Centralizar la ejecución del 100% del presupuesto es un temor que nos puede llevar a que nos veamos nuevamente en el año 2024 con una baja ejecución del presupuesto y por supuesto con unos resultados negativos para la actividad económica del país. Para el año entrante, las proyecciones que se tienen de la economía colombiana no son muy agregadoras. Se está previendo un crecimiento del 0,8%, muy por debajo del crecimiento que se había proyectado para este año que había sido un proyecto que estaba entre el 1,5 y el 1,8. Este año yo estoy casi convencido de que vamos a crecer al 1%. Muy mal nos va a ir, estaríamos creciendo al 0,8, 0,9 y el año entrante, pues, crecer a esa tasa no va a ser nada positivo para el problema, digamos, del país. Y no es un año político, porque es un año donde se tiene que hacer y dar el problema de las realizaciones que se tienen. ¿Qué necesita el gobierno? Aparte de ejecutar el presupuesto del gobierno, el gobierno tiene que crear, generar certidumbre, que es el problema que nos está matando. De ahí la baja inversión en tanto privada, nacional, como extranjera, porque nadie le invierte cuando existe incertidumbre en un país. El inversionista normalmente siempre busca seguridad y más que exoneraciones de impuestos. A veces la gente se equivoca y cree que exonerarlo de impuestos trae la inversión. No, el inversionista tiene que mirar otras variables. Especialmente ponemos la seguridad, la seguridad jurídica, la seguridad administrativa, la seguridad de la vida, de contar con buenos sistemas educativos, de educación, clubes sociales, viviendas, vías, comunicaciones, que son las variables que normalmente se tienen en cuenta para la evaluación de un proyecto y determinar si el proyecto es rentable. Los proyectos no son rentables porque el gobierno, desde unos privilegios. No, el proyecto debe ser rentable por su misma actividad económica. Por supuesto que si el gobierno le da unos estímulos, pues las cosas se van a facilitar. Y yo sí creo que el presidente, y se lo ha pedido varias veces, el presidente tiene que recapitular en el problema de la transición energética, en la exploración de petróleo y de gas. Nosotros tenemos una reserva para siete años y es necesario hacer estas inversiones. en el mundo hay capital suficiente para invertir. Y tanto es así que lo que hoy tiene creciendo la economía del país es el sector minero que creció al 4.4%, porque los sectores reales de la economía todos decrecieron. El sector de la construcción, el sector de la industria manufacturera, el comercio al por mayor y al por menor, todos tuvieron crecimiento negativo. Y el crecimiento del sector agrícola fue muy bajo, del 2.1%. Y conjuntamente con minería que creció al 4% y la administración pública, la burocracia y los espectáculos que crecieron, a raíz de que la gente tuvo el encerramiento de la pandemia cuando se dio la libertad, la gente ha salido a ver los espectáculos que están. Entonces, todo eso es con una sola palabra. Es decir, el gobierno tiene que crear confianza, tiene que crear certidumbre. No puede el gobierno generar incertidumbre porque con incertidumbre no puede haber inversión y sin inversión no puede haber progreso. Bueno, señor presidente Gustavo Petro, el Caribe colombiano espera en el 2024 y el resto de su mandato a que usted mire hacia el Caribe. Somos la región más pobre del país, somos la región con la mayor informalidad, con la mayor pobreza extrema, con el mayor, con uno de los índices mayores de desempleo y con regiones deprimidas, por supuesto, como el caso del departamento de La Guajira, que usted ha querido reivindicar y lo quiso hacer con la decisión tomada de decretar una emergencia económica que por errores cometidos por su equipo asesor, la Corte Constitucional se los tumbó. Pero yo le quiero decir, presidente, que es hora de pasar de los discursos a los hechos, es hora de que el gobierno actúe. Y usted no necesita de emergencia económica para poder invertir en el departamento de La Guajira o en departir en el departamento del Sucre, o en el Magdalena, o cualquiera de los departamentos del Caribe colombiano. Y eso es lo que estamos esperando. Si usted quiere impulsar, y como lo ha querido, y su política central es la reforma agraria, pues no hagamos la reforma agraria esperando de las tierras que se están decomisando que se entregan. Tenemos unas tierras en La Mojana, 400 mil hectáreas de una tierra supremamente fértil que lo que necesitamos es invertirle para que verdaderamente se ponga a producir de la mano de los propietarios y de la mano del mismo gobierno con las obras de infraestructura necesarias para poder ese sueño que se ha tenido en Colombia desde los años 50 con el desarrollo de La Mojana lo pueda hacer. O lo puede hacer en La Guajira, con los proyectos que usted quiere, y hacerlo, inviértelo. No le dé miedo, hágalo. Y nosotros en el departamento del Atlántico también tenemos mucha esperanza. Con el gobierno anterior y en su primer año de gobierno se logró los planes funcionales y esos planes funcionaron. Se hicieron inversiones, se han recuperado el Caño de La Ullama, se ha recuperado la Ciénaga de Mallorquín, se han recuperado las playas de Puerto Colombia, se han hecho otras obras. Y sigamos con eso. Y ahora la esperanza es esa, que con los nuevos gobernantes y alcaldes usted pueda firmar los pactos para poder realizar la inversión necesaria. La costa caribe colombiana, la inversión que le ha dado para el 2024 es importante, pero no igual y trascendental. ¿Qué queremos? Que nos dé lo mismo que le está dando Antioquia, donde a Antioquia le destinaron para el año 2024 8 billones de pesos. Pero 8 billones de pesos en obras de infraestructura que han permitido a ese departamento tan grande interconectarlo y conectarlo no solamente entre sí, sino con el Pacífico y con el Atlántico para que logre su desarrollo. Eso es lo que queremos. Si usted quiere desarrollar la Guajira, destínele a la Guajira 8 billones de pesos y haga todas las obras que necesariamente, que necesita la Guajira para hacerlo. Igualmente en el problema de la Mojana, hágalo y hágalo en el departamento del Atlántico, pero no lo que nos vienen haciendo que en el año 2023 un presupuesto que no se ejecuta, en el año 2024 un presupuesto igual con los mismos oficios de los años anteriores y de los gobiernos anteriores donde aparecen una serie de partidas que ni siquiera sabemos, ni siquiera los alcaldes saben si verdaderamente esos ministerios ejecutaron o hicieron esas inversiones y llevamos nosotros 20 años o más y ni siquiera tenemos la autopista terminada Barranquilla-Cartagena y mucho menos la autopista Ciénaga-Barranquilla y mucho menos la que nos conecta con la oriental y la que nos conecta también con la occidental, las vías porque para ese día que en la costa caribe colombiana tenemos que esperar 50 años para poder contar con esas vías porque y en cambio en el interior del país en el caso de Antioquia ahí lo tienen con los túneles con las autopistas y con todo y hoy con su puerto que ya lo tienen prácticamente terminado y que hacen que las cosas se den eso es lo que espera la costa caribe colombiana que genera empleo que genera reconstrucción porque no hay forma de resolver los problemas sociales que tenemos y los problemas de la pobreza solamente con el problema de la inversión y creímos en usted seguimos creyendo en usted presidente por eso le pusimos el 23% de los votos no es un presupuesto ahí teórico no necesitamos es una ejecución y por último decirle presidente que no le dé miedo a equivocarse actúe si usted tomó la decisión que no la compartimos de que se centralice la inversión en manos de los ministerios o que usted contrate las obras con la nueva entidad que creó por un decreto de revivir el el ministerio de obras públicas los distintos distritos y hacer las obras y contratar las conjuntas de acciones comunales con organizaciones sociales étnicas pues hágalo pero hágalo porque no hacemos nada con que lo diga y lo planteen el discurso si no lo hacen la realidad no lo compartimos porque creemos que las entidades territoriales han madurado lo suficiente tienen personal capacitado para poder contratar las obras y les aseguro que la harían mucho más eficiente que si la hacen los mismos ministerios desde el centro en Bogotá que no conocen bien lo que la situación concreta de cada una de las regiones y lo otro que usted sabe muy bien que las juntas de acciones comunales y las sociedades no están preparadas para realizar proyectos de inversión especialmente en el caso de infraestructura y hay mil maneras de que usted le pueda dar participación porque en las licitaciones que se hagan y que ejecuten las entidades territoriales le pueden poner como condición que le den oportunidades a la mano de obra de ese municipio de ese territorio que le den algunos tipos de mecanismos de vincularse al contrato al seguimiento de la inversión a través de la veduría ciudadana que existe y que están establecidas en la constitución política colombiana y que hay bastante veduría en el departamento del Atlántico y otros departamentos y otros municipios para que tengan el control de las obras impulsados y motivados no solamente desde el punto de vista cívico sino que también con un incentivo económico para que puedan trabajar más y eso lo podemos hacer pero lo concreto es ejecutar si no ejecutamos el presupuesto el país no va a poder salir del atolladero en que estamos y si usted no le garantiza estabilidad no garantiza incertidumbre al sector privado difícilmente el sector privado venga a invertir y lo otro finalmente le insisto nuevamente y me disculpa es que tiene que repensar el problema de la transición energética que son 20-30 años esas oportunidades del petróleo y el gas que lo tenemos especialmente el petróleo y el carbón tenemos que seguir exportándolo porque son el 50% de las divisas del país y esa platica la necesitamos para que la economía colombiana pueda crecer y podamos tener un país mejor en un país y si